LATINO INC Hola amigos, ¿qué tal? Estamos acá de regreso con nuestra invitada del día Maritere Rodríguez Velas, mi colega boricua Estamos de fuego Las caribeñas Las caribeñas Bienvenida Maritere Gracias por tenerme, encantada de estar aquí contigo y un ratito Ya tenemos meses hablando de que ¿Cuándo voy al show? Y digo, bueno, now it's just as good as ever Ya antes del final del año Sí, verdad Sí, sí, sí Que ya estamos listas para un descansito yo creo No, descanso para nada A mí me traen a millón aquí ahora mismo Si ya estábamos hablando de lo que tengo que pregrabar para el mes próximo por los días de fiesta Sí, sí, sí Sí, que vienen Así que Pero mira, Maritere nos trae un tema muy interesante porque como inmigrantes obviamente todos enfrentamos esa situación de diferentes idiomas diferentes nacionalidades diferentes culturas como dicen acá This is the melting pot Los Ángeles Pero en realidad todo Estados Unidos es un arroz con mango Arroz con pollo O un mango con salchichón Arroz con pollo, sí Arroz con gándules y turkey Sí, así mismo, sí En mi Thanksgiving en mi casa es El pavo con el arroz con gándules Porque tú sabes Hay que tener el arrocito puertorriqueño No, yo no te hago por ejemplo nada de lo que hacen los americanos El pavo sí Estilo criollo Sí, estilo criollo Con su adobo criollo Pero ni cranberry ni nada Es más, ni lo pruebo Cuando voy a Casajena ni lo pruebo porque nada más de verlo digo, no Eso tiene pan y otras cosas ahí No No estoy acostumbrada Hay muchas cosas sí que con respecto a la comida que yo no no he cambiado Pero sí, definitivamente he adoptado una dieta con menos sazones Sí, con menos sal Y menos sal Y menos grasas Sí, porque hay muchas frituras y fritangas en nuestra cultura Sí Y cuéntanos, Mari Tú que eres autora Esta mujer, mira Autora, bloguera Escritora También estuvo en radio, ¿verdad? Sí, estuvo en radio Sí, un tiempito Y eso me encantaría volver a hacerlo Sí, o sea, periodista porque también estás publicando para un periódico el periódico más popular acá en Los Ángeles en la opinión Correcto Sí, por 12 años tuve la columna Pizarrón Familiar ahí cuando no había ningún recurso para los padres inmigrantes acá en Los Ángeles en California así que eso fue una experiencia muy linda porque al mismo tiempo que yo estaba criando a mis dos niños acá con dos idiomas y tres culturas pues yo estaba ayudando a los papás latinos que se acababan de mudar para acá con mis ideas y mis opiniones y lo que estaba pasando en mi casa pues yo lo compartía con ellos y fue una experiencia muy linda porque como te digo no había el internet o sea, no había recursos todavía Exacto Así que una vez la directora ejecutiva o la directora principal de la opinión mi amiga Mónica Lozano me dijo no, tú eres la voz de los padres latinos desde hace dos décadas Así que pero es muy lindo ver que ahora los papás nuevos los milenios y todos los papás más jóvenes tienen tantos más recursos a los cuales acudir cuando están sobre todo cuando están criando niños con más de dos idiomas o más culturas Y cuéntanos vamos a hablar de Mari ¿Qué trajo a Mari a California? O sea, tú llegaste directo en vivo a California ¿Puerto Rico? ¿O te paraste a vivir en otro estado? No, mira yo vine a California realmente a Los Ángeles directamente a estudiar mi maestría en comunicaciones y la idea era venir no sabía si me iba a tomar año año y medio porque no estaba segura qué dirección iba a tomar si iba a ser periodismo o iba a ser relaciones públicas entonces me tardé un poquito más en lo que tomé esa decisión pero aquí conocí al que es mi esposo hoy hoy día y él también es es griego americano y él creció en Ohio entonces él tenía tres años ya le estaba trabajando cuando yo lo conocí él es tres años mayor que yo y empezamos a salir y aquí me quedé y traté por 15 años te decía vámonos a Florida que está más cerca de Ohio que está más cerca de Puerto Rico y no, no, no él imagínate él creció en Toledo, Ohio dándole a la nieve todos los días para poder ir a la escuela o lo que fuera y este cuando llegó a California al sur de California y descubrió el agua el mar ya no quiso irse para ningún lado quiere ir a palear a palear nieve ya dijo no aquí me quedo y este y bueno hicimos nuestra vida aquí en Los Ángeles entonces siempre habíamos habíamos estado de acuerdo que íbamos a crear los niños con dos idiomas y poquito de griego así palabritas pero él él realmente era un idioma más difícil de aprender entonces nos concentramos en dos y en las tres culturas y eso fue bastante interesante porque yo no podía para mí yo quería que ellos fueran bien puertorriqueños y eran americanos también porque estaban habían nacido acá pero no podía olvidarme de que para mi esposo era bien importante que ellos entendieran la cultura griega también sus padres o sea dijiste que él creció en Ohio su familia estaba ahí si los papás de él fueron segunda generación griegos perdón primera generación entonces él es segunda generación bueno entonces la mamá la abuela de mi esposo ella nunca aprendió inglés así que con ella hasta los 18 años que vivió en su casa él hablaba griego con ella se le ha perdido mucho pero las dos veces que hemos estado en Grecia le vuelve y puede tener conversación porque eso era lo único que hablaba con su abuelita pero sí wow muy interesante yo salí con hombres griegos son buenas personas eran muy lindos y hermosos bueno sabes que yo pienso que una de las razones por la que pues todavía estamos juntos es que las culturas son bastante bastante parecidas y no son bien de familia exactamente bien de familia la religión ortodoxo parecido a la católica exacto entonces había muchas cosas en común que yo creo que este pues nos han ayudado a que todavía nos llevamos bien y después de 33 años todavía él ni no me gusta yo le gusto a él así que salimos en dates y todo eso es bueno que la gente que la gente sepa vale mencionar porque muchas veces las personas tienen una fijación en que nada más quiero salir con personas de mi propia cultura y que no son abiertos no son receptivos yo sí yo bien internacional sí sí yo también yo también pero sabes que pasa que en Puerto Rico cuando naces ya tú eres americana entonces tú creces más o menos con esas dos culturas a pesar de que la cultura puertorriqueña es y no es este es más estamos más enfocadas en ellas cuando estás ahí pero así que eso como que te abre más a aceptar otras culturas y realmente yo pensaba que los papás de la familia de él que los griegos son un poco más estrictos a ese respecto el esposo el hermano de mi esposo se casó con una muchacha griega una de las hijas de las hijas de ellos también o sea que es como que más se estilista más que ellos se casen entre su propia con su propia cultura que con otra pero ellos me aceptaron fueron unas unas personas súper lindas los perdimos después de 20 años ellos ya eran mayores y hasta el día de hoy yo recuerdo a mi suegra y pienso en ella y la extraño no hablar con ella porque fue una una señora muy linda conmigo y por ejemplo con respecto a la comida ya que tú nombraste un un libro arroz con pollo y apple pie con respecto a ti ya que ustedes estaban americanos griegos puertorriqueños y wow la comida como manejaste eso mira mi suegra lo primero que hice fue regalarme un libro de comida griega te juro que yo ni sabía lo que era lamb el cordero se dice el cordero no sabía ni lo que era nunca lo había lo había probado aprendí a hacerlo y este y ciertos otros otros platos atípicos porque eran importantes para para mi esposo Peter así que y ella me enseñó con ella aprendí venía a visitarnos y nos sentábamos en la cocina y buscábamos los ingredientes y ahí ella me enseñó cómo cómo hacer estos platos un poco de todo sí un poco de todo teníamos la comida puertorriqueña entonces la comida americana y y de vez en cuando sacábamos ahí el y no la comida griega y a Piro le gusta la puertorriqueña le encanta si no le le encanta la comida cubana también le encanta si siempre yo siempre digo que a él lo quieren más que a mí allá en Puerto Rico no sé funcionó bien y nos llevamos súper bien y este él es muy querido allá y le encanta Puerto Rico y mis hijos todos los veranos yo me los llevaba todas las por tres meses para allá en la casa de mi mamá y dio la buena suerte que mi hermana mi hermano y yo los tres tuvimos hijos a la misma vez así que todos los nietos los primos tienen más o menos la misma edad y a pesar de que o sea que y se veían una vez al año a veces dos pero la mayoría de las veces era una vez pero they would catch up where they left up como se dice aquí en Estados Unidos o sea que era mi hermana y yo nos sentábamos a mirar era como que la sangre el tiempo no pasa no pasaba pero eso es igual con las buenas amigas exacto no te ves por tantos años y no importa es igual cuando esa amistad ese amor ese cariño exacto y eso que tú dijiste también ha pasado en mi familia que todos tuvimos estábamos embarazadas juntas varias sí y crecieron los niños son muchos de la misma edad y cada vez que se juntan aunque estamos esparcidos por todo el país es como que se vieron ayer y eso es lo más lindo cuando se juntan los primos igual yo que vengo de una familia numerosa veo cuando mis hermanos seis varones dos hembras y cuando se reúnen esos varones y el relajo la chercha y gozan un montón y es muy es muy bonito pero tus hijos por ejemplo ellos crecieron ya esa era su vida su estilo de vida de llevarlos a Puerto Rico ahora qué pasó con Grecia a Grecia lo llevamos lo hemos ido dos veces en los últimos quince años hemos ido dos veces la primera vez fuimos mi marido y yo solos y la segunda vez los llevamos a ellos y fuimos hicimos el mismo viaje que habíamos hecho mi esposo y yo lo hicimos con los chicos y ellos les encantó les encantó mis hijos han tenido la buena suerte de haber viajado mucho desde que son bien pequeños y la niña cuando hizo su su semestre fuera le llaman semestre abroad en en la en la universidad ella escogió ir a España para practicar el español mejor y fue a Madrid y ahí mientras estuvo ahí cinco meses ella viajó por todo toda Europa ha ido a lugares que yo no he ido todavía y eso que yo pienso que he viajado bastante pero este no ella aprovechó su tiempo allá y este igual mi hijo también él ha viajado mucho y yo estoy convencida que que ellos se hayan criado con tres culturas los ha hecho ellos ahora están en los mi hijo acaba de cumplir 28 años y mi nena tiene 25 y este y estoy convencida que ellos son las personas que son porque crecieron con tres culturas porque fueron expuestos a estas culturas eso los ha hecho que sean más tolerantes más compasivos más respetuosos una de las diferencias y las similitudes de otras personas así que es para mí creo que a cualquier mamá que tiene las dos o tres culturas en casa yo la invito a que los críe con todas estas culturas porque es muy muy bonito para los niños además que están creciendo en un mundo global y por ejemplo cuando tú estabas escribiendo tu columna para el periódico porque cómo empezó cómo empezó ese caminar y por qué esa pasión de enfocarte en los inmigrantes fue basado en tus experiencias sí porque a pesar de que como te dije antes bueno yo soy americana desde que nací pero esa raíz es puertorriqueña son bien fuertes y cuando yo me convertí en mamá y me iba a buscar primero que nada no tenía ninguna familia ni del lado de mi esposo ni del lado mío entonces había nosotros no tuvimos niños hasta tardamos como cinco años y en esos cinco años yo estaba trabajando o sea que no es que había conocido a tantísima gente todo era era más bien de carrera de negocios no tenía todavía amistades íntimas y entonces me convertí en mamá e iba a la biblioteca a buscar información sobre los padres inmigrantes y cómo lidiar con las diferentes culturas y cómo ayudar a los niños y enseñarles a ellos y no había nada entonces llamé a mi amiga Mónica que ella para entonces ya yo no trabajaba yo le había hecho las redacciones públicas al periódico por un tiempo pero ya yo ya ahora yo estaba en otro trabajo entonces la llamé y le dije ella también estaba teniendo niños a la misma edad y le dije Mónica la verdad es que no hay nada lo único que había visto yo en las oficinas de los doctores ser padres te acuerdas de la revista ser padres que las regalan las regalaban y ahí ese era el único lugar donde yo veía nada que me pudiera dar dar consejo a mí y ayudarme a manejar diferentes situaciones que 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 se presentaban entonces ella me dijo y por qué no lo haces tú así que así empezó y así y todos los di todas las semanas yo y no buscaba yo usaba ser padres como guía ah ellos están hablando de esto pues espérate déjame ver qué temas relacionados con ese otro tema puedo sacar y con lo que estaba pasando en mi casa y no con el crecimiento el desarrollo de los niños pues lo verá cualquiera cosa que estaba pasando en el mundo que yo sabía que afectaba a los niños o a las familias pues yo escribía al respecto dando siempre un punto de vista cultural y cuál fue tu mayor reto como madre y como inmigrante criando a tus hijos acá y sin tener familia eran las escuelas era qué el aislamiento sí fue bastante difícil al principio yo lloraba mucho porque era la única honestamente hablaba con mi hermana todos los días y eso pero va a ser bastante costoso sí pero nada una vez empezaron los niños entraron en preschool pues ya te haces de amistades y ya para entonces pues tenía como amigas como mi amiga Mónica y después conocí a mi amiga puertorriqueña y Beliz que fue la primera puertorriqueña que conocí acá y nos agarramos mutuamente porque hasta el día de hoy somos amigas íntimas y esto ya tenía dos varoncitos así que ella me ayudó ha sido una amiga increíble y así hubo muchas amigas que hice que entonces estaban ahí para mí pero fue bastante difícil además de que hay que recordar que tus hijos nacen aquí entonces no puedes dejar atrás completamente la cultura americana tienes que tienes que unir a las dos y tienes que estar dispuesta a aprender la cultura americana y el sistema el sistema y como funciona todo eso para encontrar ese balance en casa y tu columna porque tú estabas escribiendo para la opinión pero cuando tú empezaste a escribir para estas otras revistas cuando pasó cuando pasó yo estaba escribiendo para más de yo escribí para la opinión por 12 años y después cuando me pidieron que escribiera el libro como criar niños bilingües lo cogí un tiempo libre porque no podía hacer las dos cosas me habían dado ocho meses para terminar este libro entonces una vez terminé ese manuscrito y el libro se estaba publicando en primedia la compañía en primedia ellos compraron la opinión y tenían una revista que se llama Vista que circuló nacionalmente yo te diría que como por cuatro o cinco años entonces yo empecé a escribir para ellos así que ahí estuvo por cinco años en Chicago también mientras escribí para la opinión había un periódico un periódico pequeño que se llamaba Chicago Éxito Chicago y ellos publicaron mi columna y la comunidad de Chicago es muy linda ellos me mandaban en aquel tiempo pues no había teléfono ni nada ni internet ni emails ni nada entonces me mandaban cartas o llamaban al editorial pidiéndole que yo escribiera de este tema o de otro tema y ellos me llamaban a mí me decían mira llamó una señora que quiere que tú escribas sobre hablar con la maestra porque ella no sabe esto que es aquello entonces yo ahí iba y escribía una columna sobre la comunicación entre los maestros y eso te quería preguntar cuando estabas escribiendo tu columna ¿cómo tú sabías si estabas en el punto on point con el tema que estabas hablando ¿se comunicaban contigo los lectores de alguna manera? se comunicaban me llamaban por teléfono al periódico y yo lo que hacía también era que lo que estaba pasando conmigo en mi casa me daba ideas a mí porque los nenes míos se llevaban tres años de diferencia casi entonces lo que estaba pasando en el desarrollo de ambos pues eso me daba ideas a mí entonces yo lo que hacía era que cada mes le mandaba una lista de los temas que yo pensaba pero lo dejaba abierto por si pasaba que se yo 9-11 o algo así que eso yo escribí cuando eso pasó dediqué varias columnas a esa situación lo dejaba abierto por si pasaban cosas así que yo pensaba que eran importantes hablar de ellas pero realmente era lo que estaba pasando en mi casa o mis amigas me llamaban y me decían ay Dios mío que si esto con el niño y no sé qué hacer y de ahí salió otra idea por ejemplo Cómo Criar Niños Bilingües este fue el primer libro tuyo que es un ebook es un ebook es un libro digital sí digital y está en español y en inglés español y en inglés y ese libro siempre quisiste escribir siempre quise escribir yo siempre sabía que yo iba a escribir pero es muy interesante porque el mientras yo escribí la columna de la opinión yo sabía que yo iba a escribir este libro Arroz con Pollo y Apple Pie Cómo Criar Niños Biculturales esa era la idea yo escribí este manuscrito este manuscrito tenía como 10 años en el making porque lo sacaba le ponía que si yo escribía un capítulo lo volvía porque me envolví mucho en la escuela de mis hijos que si el fundraising que si el ocupa tu tiempo PTA President o sea yo lo hice todo que si el Room Mom que si la biblioteca de la escuela o sea porque pensaba sabía que era importante yo demostrar interés en la educación de los niños porque eso los ayuda a ellos como tú sabes entonces la cuestión es que cuando la niña entra en high school ya entonces yo dije sabes que yo tengo que sacar este lo tengo que terminar así que lo terminé el manuscrito terminé yendo a Nueva York a una conferencia para escritores y de ahí salí con un agente literario que me dijo dame yo te lo voy a llevar a ver si consigo a alguien que te lo publique pues ella le llegó a Simon & Schuster y Simon & Schuster nos encanta la idea pero han habido tantos estudios científicos sobre el lenguaje que queremos que Mari escriba este libro así que así fue que salió todo así que pusimos este un ratito más a un lado y me dieron ocho meses para escribir este y este pero desafortunadamente y afortunadamente como lo quieran ver es solamente un libro digital así que cuando empecé a hablar en conferencias e ir a los festivales de libros y todo el mundo me pedía la copia entonces yo dije ok entonces ahora es que tengo que sacar este así que un orden divino como dicen mi amiga Ivelisse así que por eso fue que sacamos este y este también tiene un capítulo que habla sobre los idiomas pero este libro tiene 101 y unas sugerencias de cómo criar niños con dos o más idiomas y habla sobre la importancia y los estudios que se han hecho y el Dual Immersion Schools y todas esas cosas ahí quiero leerle un par a ver a ver o tú tienes un par de favoritos que quieres compartir no tú escoge ahí mira quiero ver el índice porque justamente pues siempre me gusta aquí en mi show es darle recursos al público sí y tú dices que hay tips que es lo que nos gusta darle tips hacks están en mira te voy a enseñar están they're blocked like that yo los hice para que estuvieran más highlighted este está bueno este consejo número 18 pida ayuda permita que otros le ayuden en su causa absolutamente que sí sí porque tú sabes que el libro que salió hace muchos años it takes a village it's so true necesitas tu tribe tienes el inmediato si no tienes familiar para mí es mi vecina bueno claro las vecinas los amigos la familia hay que buscar ayuda y no sentirse como que no yo no me da pena no vaya y busque ayuda porque es importante en las mismas escuelas como tú te involucraste el PTA y ahí vas haciendo relaciones exactamente y hay que es muy importante que los padres entiendan que ellos son los mejores defensores defensores de sus hijos advocate how do you translate advocate abogar de ellos son los mejores y en la educación en todo en todo ellos tienen que estar ahí presentes para sus niños y algo aquí rapidito que leí sobre que nunca deje de alentar ni de encontrar maneras de enseñar el idioma tú hablaste de que uno de los que lo que aplicaste fue viajar viajar pero mira tú puedes ser turista en tu propio lugar y ahí hay tantas cosas tantas culturas actividades culturales que los puedes llevar y ahí mismo lo puedes enseñar sobre el idioma además usar la comida los ingredientes siéntate ahí las anécdotas mira que si por ejemplo arroz con pollo déjame decirte como lo hacía mi abuelita y tienes los ingredientes y hablas y cocinas y todas esas cosas los motivan a ellos a a a a respetar su cultura a abrazar su cultura y amarlo su cultura mira este otro que me gusta pídele a sus parientes que le envíen libros desde su país natal ya mi mamá lo ha hecho sí con todos son como 20 nietos pero ella siempre se interesa es más ella me ha ayudado a revivir mi infancia porque cuando ella ha traído los cuadernos donde te enseñaron a escribir letra corrida los de ortografía sí yo no me acordaba de eso para nada hasta los que tienen las tres rayitas y ahí va uno haciendo la O y todo digo wow qué lindo recuerdo sí verdad sí me acuerdo de eso sí pero pedirle porque tú dijiste en aquel entonces no existía el internet bueno tenía que depender de la biblioteca pero en la biblioteca no había libros no había libros en español para tú leer así que mi hermana me mandaba mi mamá me mandaba mis amigas de Puerto Rico me mandaban porque no había acá no había nada gracias a Dios que ahora hay muchos y hay muchos lectores I'm sorry perdón autores que están escribiendo libros en español para niños y libros bilingües que ese es mi próximo proyecto son una serie de tres libros bilingües para niños sí esa era mi próxima pregunta ¿qué tiene Mari en el futuro? sí sí es una serie de tres libros el primero ya está escrito y este se llama Las aventuras de Junito Junito es uno de mis hermanos sí yo la quería llamar Marisol porque es el nombre de mi hermana y mi hermana yo somos somos bien unidas pana así como tú y yo pana pero este hay otra Marisol hay otra autora que escogió ese libro ese nombre yo dije bueno pues no me voy a copiar de ella así que Las aventuras de Junito y Junito le va a enseñar a sus amiguitos porque Junito vive aquí en los Estados Unidos y él va a enseñar a sus amiguitos americanos o Caucasian o you know non English speaking como decimos nosotros americanos sí lo que es su idioma y su cultura en diferentes aventuras que él va a tener qué bonito porque yo veo como mi hija en particular ella le encanta su descendencia dominicana y es más por la comida que nada es por eso porque mi mamá es la que le encanta cocinar y de ahí viene pues pero cuando ella está haciendo proyectos en la escuela ella siempre escoge República Dominicana y ella americana mexicana dominicana sí sí pero al no estar el papá presente pues la cultura que más la ha influenciado ha sido la dominicana sí pero sí ella le encanta los platillos me pone a mí que le prepare algo pero es muy bonito cuando ellos yo nunca le empujo nada simplemente ellos que tomen sus propias decisiones incluyendo lo del idioma mi hijo no le hablamos ya él tiene 19 no le hablamos inglés para nada hasta los tres años español él hablaba el español perfecto porque ni siquiera le hablamos ese español machacado como hablamos nosotros los caribeños y yo tenía una preocupación cuando yo lo entré en preschool en la guardería infantil y yo le pregunté a su pediatra ella me dijo no te preocupes que los niños aprenden rapidísimo a los tres meses fue increíble es cierto él ya estaba hablando inglés pero ya después no quiso hablar más español pero me di cuenta que al tener esa fundación que ese fue su primer idioma él no se le olvidó dejó de practicarlo la niña tiene cinco años de diferencia no quiso ya quería hablar inglés pero empezó a tomar un interés años después entonces mi hijo lo que hizo fue que tomó todo el high school tomó español y ella acaba de entrar a high school así que ella también va a tomar los cuatro años de high school español pero si ha sido ya tú sabes cuando no habla mi mamá en la casa cuando no oye a los hermanos hablar entre sí pero por Dios habla en español nos regaña cada rato no mi mamá me regaña a mí también mi mamá me regaña a mí también por eso mismo porque en mi caso mi esposo no hablaba español entonces fue bien difícil para mí así que todo lo que yo no hice es lo que yo le digo a las papás que deben hacer pero también estaba en un en un evento este sábado con un grupo de mamás súper lindo en Long Beach Latinas Mothers Collaborative súper nice y había muchas mamás jóvenes ahí y una de las cosas que yo les les recomiendo y dice no se estresen al respecto ustedes están haciendo lo mejor que pueden si el niño quiere hablar inglés pues mira pero si estás firme en la decisión que tomaste entonces sé consistente pero tampoco y no te pongas ese estrés de que ay Dios mío hoy no lo obligué no es cuestión de obligarlo tienes que tratarlo como es parte de su vida es lo normal es lo que es como tan normal como lavarse los dientes tres veces al día tiene que ser algo de la vida diaria pero si una vez se convierte en algo que tienen que hacer porque lo estás obligando lo perdiste más con los adolescentes y Mari ha estado en un tour muy bonito con otras latinas autoras también cuál es el próximo la próxima parada pues mira la próxima ellas van a estar en San Diego el 2 de diciembre desafortunadamente yo no puedo estar con ellas pero tenemos planes de volver el año que viene y se llama autoras latinas we are latina authors somos autoras latinas we are latina authors da la buena suerte que este domingo voy a estar en la librería central de Los Ángeles presentando mi libro en downtown así que ahí voy a estar este este es su libro de arroz con pollo y apple pie que me encanta ese título como criar niños biculturales sí y Mari donde te pueden encontrar en las redes estoy en mi sitio web mariteresrodriguezvelas.com y es velas como bellas B-E-L-L-A-S ok, ella es bella ay no no mi esposo es griego y se pronuncia con una se escribe con dos L pero se pronuncia con una y en Facebook page también mariteresrodriguez bellas y en Instagram es latina boomer mom eso está bueno latina boomer mom y en Twitter también estoy como mariteresrebellas y Mari nos gustaría regalarle al público si por favor así que escríbanos pónganos un comentario ahí en la caja de comentarios de este Facebook Live y recuerden que nuestro programa se repite de nuevo a las 7 de la noche hora pacífico muchísimas gracias Mari gracias por invitarme compartir tu historia tan bonita y todos los tips este libro está lleno relleno son 101 tips de cómo criar niños bilingües y hasta trilingües porque la verdad que hay otros que también están lidiando con varios idiomas pero la verdad que ha sido pues un placer tenerte nosotros tenemos otros proyectos también sí vamos a seguir colaborando de hecho este es un ebook pero si te escriben un comentario sobre él yo le regalo a la persona que lo quiera como ibook en español o en inglés igual este también o sea los dos libros están ambos en inglés y español sí los dos los dos perfecto bueno pues gracias por acompañarnos acá en otro segmento de Believe in You por ReolatinoInc.com y nos vemos la próxima semana gracias Mari por acompañarnos gracias a ti y a ustedes por vernos Believe in You no te preocupes por lo que fue abre los ojos a lo que vendrá sintonícenos la próxima semana a través de RadiolatinoInc.com Believe in You con Cecilia Mota